Tiene la palabra el diputado Andrés Alberto Bayoni. Gracias, Presidente. Mire, Presidente, si usted me pregunta si esta ley penal que sanciona los delitos en el fútbol va a resolver los problemas de fondo que vive el fútbol argentino y la sociedad argentina, le digo que difícilmente. Si me pregunta si necesitamos una ley, le respondo que sí, que sin ningún lugar de dudas estamos necesitando una ley. Quizás esta no es la ley perfecta que necesita la Argentina para este momento, pero es un primer paso y por eso la vamos a acompañar. Quizás el oportunismo político de la ley es lo que me hace ruido, porque para avanzar sobre una ley tan compleja y un tema social tan complejo, tenemos que contemplar también la problemática social, Presidente. Tenemos que ver quiénes son los actores responsables de la violencia que se vive en el fútbol hoy a través de esta accionar de las barras bravas. Tenemos que ver qué pasa con los clubes y cuál es su responsabilidad. ¿Por qué todavía no sabemos de dónde salieron las entradas que se le encontró a la barra de River tras los allanamientos? ¿Qué piensa y qué responsabilidad tiene la AFA que se ha mantenido en silencio durante todo este tiempo? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las fuerzas de seguridad? La justicia que autoriza a los barras bravas a viajar al exterior para poder ver los partidos. Y también, Presidente, cuál es la responsabilidad que tiene la política en toda esta situación tan compleja. Mire, yo he estado viendo unas estadísticas de la ONG Salvemos al Fútbol, que indican que de las dos primeras muertes que están en los registros históricos del fútbol datan de 1922. Hasta hoy el fútbol ha sufrido 323 víctimas fatales. Un número que se despegó fuertemente en la década del 90 y que se profundizó en los últimos años con una nueva modalidad de violencia, que es la pelea intrabarras que tiene como objetivo el negocio interno. Y me parece que aquí está el fondo de la cuestión. Las barras bravas, todos sabemos, son organizaciones delictivas, Presidente, cuasi mafiosas, que sólo pueden financiarse con la complicidad de los sectores que tienen las responsabilidades y que antes he enumerado. Creo que hay que lograr, Presidente, resolver el tema de fondo. Nosotros presentamos como una alternativa a la diputada Burgos y que ha hecho referencia a esto, una ley de identificación de espectáculos deportivos, que va más allá del fútbol, habla de todos los espectáculos deportivos, y que termina con dos cuestiones que creemos que son claves. Uno es el gran negocio de las reventas, que este es el gran negocio de las barras bravas. Y otro, con el acceso a los estadios de fútbol de las personas que tengan antecedentes. Hemos solicitado la incorporación no sólo del artículo 33 que dispone la creación de la base unificada de datos y antecedentes relativos a espectáculos futbolísticos, sino también la creación de un documento de acceso a espectáculos deportivos que hemos denominado AED, para garantizar la protección del ciudadano común o el hincha, y sobre todo, la transparencia en el ingreso a los estadios de fútbol. A tales efectos, también solicitamos que se haya tenido en cuenta el proyecto número 7555 de este año, del 2008, que hemos presentado, el cual establece las condiciones, requisitos y funciones del documento del AED. Mire, para explicarlo en simples palabras, este es un proyecto muy similar al FAN-ID, que todos vimos cómo se utilizó y se probó eficientemente en el pasado mundial de Rusia. Presidente, estamos convencidos que la problemática estará resuelta, no con una ley que seguramente va a ser un primer paso y que nos va a ayudar a abrir la discusión del tema. La problemática, vamos a estar seguros que está resuelta cuando el visitante vuelva a los estadios de fútbol, que como bien dijeron varios diputados, esta problemática hoy se ve en Buenos Aires, pero no en el interior, donde sí juegan con hinchada visitante, pero sobre todo el problema va a estar resuelto cuando regresen a los estadios las familias. Gracias, Presidente. Muchas gracias.